Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenas tardes pueblo de Venezuela, colega diputado, señor presidente, señor vicepresidente. En un país donde cientos, miles de venezolanos comen de la basura, aun cuando los diputados de Morena, partidos mexicanos, lo nieguen. Y le ruego a Dios, por cierto, que el señor López Obrador no pueda hacer a los hermanos mexicanos lo que Chávez y Maduro han hecho en Venezuela. En un país donde más de mil personas murieron de hambre, el año 2017, obviamente este es un discurso imperativo, este es un debate que hay que profundizar, como bien decía Aquiles Hawking, es y tiene que ser la primera prioridad del Estado venezolano, alimentar a los venezolanos. Acá en esta asamblea hay diputados veterinarios, agrónomos, productores, pero quizás hablar de una agricultura que hace 20 años, en el 98 abastecía el 70% del mercado nacional y hoy se habla de que quizás en el 2018, 20 años después, apenas alcance para abastecer el 15, el 20%. No sé si es un tema de agrotécnicos o más bien de patólogos, de forenses, de médicos intensivistas, porque definitivamente la agricultura venezolana está agonizando. Son cientos los factores que afectan contra el desarrollo agrícola venezolano. Podemos escribir un libro, casi lo hago, por cierto, pero vamos a tratar de resumir en siete factores fundamentales, varios de los cuales se han mencionado acá. El primer factor, la inseguridad. Como todos los venezolanos, los productores tienen que enfrentar diariamente delincuentes, secuestradores, cuatreros, extorsionadores. Ir a la finca, permanecer en la finca y regresar de la finca a la casa es una aventura de alto riesgo. Pero además, tiene que enfrentar a los malandros del gobierno. Malandros que han expropiado fincas y que hoy decomisan las cosechas. Se estima que en estos 19 años más de 5 millones de hectáreas han sido confiscadas porque ni siquiera se han pagado y esas fincas antaño productivas, hoy lo único que producen es lástima. El segundo factor es el de la infraestructura. Producir no es un hecho aislado ni en el aire. Requiere vialidad agrícola, electrificación rural, servicio de agua potable, centros de salud, centros educativos, sistemas de riego, silos para almacenamiento. Si la vialidad, la electricidad y el agua no funcionan en las grandes ciudades, ¿qué se espera en los olvidados campos venezolanos? La vialidad agrícola está destrozada. La electrificación rural, totalmente precaria y hoy en pleno siglo XXI, muchos venezolanos se siguen alumbrando con mechuzos de gasoil. Siguen tomando agua en ríos, quebradas, pozos, aljibes, porque el acueducto del pueblo se le dañó la bomba hace uno o dos años y el gobierno no se ha preocupado por repararlo. Los centros de salud sin equipos, sin medicina, sin ambulancia y cuando las hay, estas ambulancias no tienen cauchos, batería o no tienen chofer porque el chofer se fue para las minas. Las escuelas sin maestros, porque a la maestra no le alcanza el sueldo para comer, mucho menos para pagar transporte para llegar hasta esas distantes escuelas. El tema de los sistemas de riego es interesante, es una reflexión importante que hay que hacer. En la democracia, en los 40 años de la democracia venezolana, se construyeron más de 40 sistemas de riego en Venezuela. En 19 años de dictadura de este régimen cívico-militar, no se ha construido ni un solo sistema de riego en Venezuela por parte del Estado venezolano. El tercer tema, el tema de la maquinaria, bien tocado por Aquiles Roque. Venezuela hoy es un cementerio de maquinaria, es un cementerio de tractores, de cosechadoras, de arados, rastras o de equipos de ordeño. Una obsolescencia de más de 15 años, tres años sin importar un tractor. Fanatracto, fábrica de tractores ubicada en Ciudad Bolívar, fue cedida a los socios, a los cómplices más bien iraníes. Se formó en Irán. Tienen más de dos años sin producir un solo tractor. En el tema de los insumos, ah bueno, por cierto, un detallito. No hay caucho para tractores en el mercado venezolano, pero cuando se consigue, ese caucho vale más que lo que costó el tractor. El tema de los insumos. La agricultura, como todo proceso, requiere insumos para generar un producto. Ese producto es precisamente el alimento. Ok, el primer insumo, las semillas certificadas. No hay semillas certificadas de hortalizas, de pastos, de cereales, de leguminosas, ni de oleaginosas en Venezuela. Menos del 10% de las semillas que se requiere para el ciclo de siembra del 2018. Un tema bien importante y por tercer año consecutivo lo digo ante la prensa y en este hemiciclo. Estamos a 75 días de iniciar el proceso de siembra de maíz en Venezuela. El 50% de la factura de la semilla certificada de maíz que se compró el año pasado para la siembra 2017, aún no se ha cancelado a los proveedores internacionales. Si no se ha pagado todavía la mitad de la factura, imagínense cómo se va a adquirir entonces la semilla de la siembra para este año 2018, que en mes y medio debe arrancar. Significa que nuevamente la arepa del venezolano está en riesgo, pero como nunca antes lo había estado. La paralización de Pequibén ha generado serios problemas en la industria química y en la industria petroquímica venezolana. Por eso no hay fertilizantes, no hay ningún tipo de plaguicida, no hay empaques para la cosecha. Una peculiaridad venezolana, el dinero es un insumo, el dinero en efectivo es un insumo para la finca. Porque los trabajadores agrícolas no están bancarizados, ni quieren estarlo. Entonces, el dueño de finca, el productor, tiene que comprar dinero en efectivo. Yo creo que eso es, José, el único caso en el mundo donde el dinero en lugar de para vender, perdón, para comprar, se vende. Entonces, el productor tiene que comprar el dinero en efectivo para pagar a esos trabajadores. Y ni hablar del mercado para el personal de la finca, lo cual es un verdadero vía crucis para gerentes y para dueños de finca. Sin insumo, no hay producto. Sin producto, no hay alimento. Eso es lo que estamos enfrentando los venezolanos hoy día. En el mundo entero, toda la agricultura es financiada por la banca. En este país, el crédito agrícola es una fantasía. Exigirle a la banca privada que financie al 12% de interés anual, inclusive al 24%, cuando la inflación de solo una semana es superior a ese monto, bueno, obviamente no hay forma de hacerlo. Pero aún así, lo poquito que se financia no es realmente para la agricultura, sino es un negocio muy jugoso para un grupo de bolichicos y boliburgueses enchufados con la banca del Estado. Hay un tema que nadie ha tocado acá. Sexto factor que creo yo fundamental. La formación de profesionales agropecuarios, la extensión agrícola, la asistencia técnica y la investigación agrícola. Nuestras universidades, nuestros tecnológicos que deben formar agrónomos, veterinarios, técnicos agropecuarios, no tienen presupuesto. Los profesores mal pagados andan taxeando, los laboratorios destruidos o sin insumo. La extensión agrícola, que es llevar el conocimiento del profesional al campesino para estimular la productividad de los campos, hace años que dejó de hacerse en Venezuela. Los agrotécnicos, los nuevos agrotécnicos, hoy día ejercen como mesoneros o como obreros en el exterior. Y la investigación agrícola, a punto de fallecer. Solo la fundación Danac sobrevive haciendo investigación agrícola privada. El Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias, desmantelado. El Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, desmantelado. Mientras, nuestros vecinos, Brasil, por ejemplo, en Brapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria, genera avances tecnológicos en Brasil. El CIEA, Centro Internacional de Agricultura Tropical, lo hace en Colombia. El ILCA en Costa Rica. Y Venezuela se va quedando totalmente atrasada. Sin tecnología no hay progreso posible. El último punto, la comercialización. Si el productor por fin logra superar a los delincuentes armados, a los malandros del gobierno. Si logra sacar su camión o su gandola, más o menos ilesa, por las destrozadas carreteras venezolanas. Si logra superar la matraca en todas las alcabalas. Todavía tiene que llegar y venderle el 50% de la producción al Estado venezolano, a precios regulados, que no le permite ni siquiera cubrir los costos de producción. De esa manera, no hay forma que la agricultura sea sustentable en el tiempo. En conclusión, acabar con el hambre en Venezuela tiene que ser política de Estado. Superar estos siete factores que acabo de mencionar tiene que ser política de Estado. Inclusive el finado Chávez hablaba de la soberanía agroalimentaria como política de Estado. Pero la política de Maduro ha sido la destrucción del campo venezolano. La política de la dictadura ha sido utilizar el hambre como método de control político para someter políticamente al pueblo venezolano. Aún así, nuestros agricultores no se rinden. Nuestros campesinos son héroes de la resistencia. Y yo les quiero pedir, colegas, diputados, humildemente, un aplauso para esos hombres y mujeres que sudan la gota gorda para producir nuestros alimentos. Compañeros, en democracia hay producción. En dictadura lo que hay es hambre. La agricultura venezolana es importante al menos tres veces al día. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.